La mujer de 86 años, llegó a emergencia el 8 de julio porque se cayó en su casa y a raíz de eso tuvo dolor e impotencia funcional. Niega cualquier antecedente, cirugía, diabetes, hipertensión, hospitalizaciones, era un CATSA. Y al examen físico, lo único positivo que se describe es el dolor a la movilización de cadera izquierda y acortamiento de miro inferior izquierdo, 3 centímetros. Y esta es su placa. Una es digital y la otra es convencional. ¿Qué pueden observar ahí? Hay una fractura intertrocanterica. Intertrocanterica. Este es un trocánter y este es otro. ¿Por acá? ¿Cómo? De cabeza, no, de cuello, ¿no? Claro, es el cuello, ¿no? Es el cuello femoral, ¿no? Y acá se ve mejor en la digital, ¿no? Acá está el cuello y acá está la cabeza, ¿no? Está desplazado. Inclusive acá se ve el trazo de fractura, ¿no? Y acá se ve el otro donde debió encajar eso, ¿no? Por eso el acortamiento, ¿no? Y por eso tiene dolor y no puede mover esa pierna. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Fractura de... Huello femoral. Huello femoral, ok. ¿Han visto esa serie? No, 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 es mío. Sí, sí, sí. Sí. Alguien no lo ha visto. Está lista a esperar. Yo no lo he visto todavía. Yo no lo he visto, pero no lo ha terminado. A veces, o sea, es muy confuso esa serie. No es confusa solo que tienes que tener... Estar concentrado. Obviamente, si estás con el celular, con el celular al costado ya fuiste. Mejor no lo veas. Es una para los que les gusta o nos gusta la ciencia ficción y los viajes en el tiempo. Es una excelente serie, ¿no? Este es el afiche de la primera temporada. ¿Estas películas se la han visto o tampoco? Sí, esa sí la hizo. Claro. Estreca 3. Básica. ¿Alguien no la ha visto? Yo. Me la he visto completa. Igual también se la recomiendo si no la han visto. Esto es más una película de comedia, ¿no? Es una trilogía. Era la película bandera hasta antes de dar de viajes en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué les he puesto estos dos afiches? Porque vamos a viajar con esta paciente del 2011, 12 años hacia atrás. Entonces era 1999, tenía 69 años y vino a consultorio de medicina, ¿no? Todo desde el hospital lo hizo. Por dolor en rodillas desde hace años, no se sabe cuántos, asociaba crujidos y el dolor era inclusivo hasta para caminar. Ya tenía el diagnóstico de gonartrosis, para lo cual tomaba indometasina. ¿Saben qué es indometasina? Un AINE. Claro, es un AINE. Es evaluada por neumatología, dos días después. Le saca algunos datos, ¿no? Alstralgia solo de rodilla, con limitación funcional, crujido, rigidez a reposo. Le saca un dato de gesta para y de menopausia a los 35 años. Y su diagnóstico solo es gonartrosis. Y no escribe manejo, ¿no? Ahí podemos decir varias cosas, ¿no? Uno que, como ya la habían dado a paracetamol, probablemente la había calmado con eso y por eso no agregó más manejo, ¿no? Esta de su placa, de rodillas, ¿les llama la atención algo? Hay calcificación del cartílago interarticular. ¿Cartílago interarticular? Hay cartílago interarticular. Eso, eso, eso. ¿Esto? Eso. Ajá, eso es un cartílago. ¿Qué es esto? Los meniscos. Claro, es una calcificación, ¿no? No, son los meniscos. Los meniscos, debe ser. ¿Los meniscos? Claro, son los meniscos. Esto como estructura, sí, ¿no? Y tiene la forma triangular, ¿no? Son meniscos. También hay, no sé si describiría eso como una osteopenia. ¿En qué parte? En la parte articular, o sea, en la parte, eso es... No sé si es medial o, pero este... Esta es la pierna izquierda, ¿no? Este es externo. Cerca a la cabeza articular de la tibia. Hay osteopenia. No, no es osteopenia. ¿Cuál es esto? Más hacia el costado. Hacia el otro costado. Ahí. Ya. Ok. Hay disminución de la densidad mineral ósea. Ajá. Ya. ¿Algo más? También hay aumento de una radioopacidad. No sé si en radiografías de miembros se describe igual que en tórax, pero hay como... Claro, radiografía es radiografía. Radiopacidad es como una línea que resalta toda la superficie articular de la tibia. Claro, ¿no? Esta es la superficie articular de la tibia. Y ven la diferencia, ¿no? Acá versus esto, ¿no? Inclusive, ¿no? Acá también. Esto es una rodilla normal. Una paciente con 19 años que ingresó al hospital por celulitis. ¿Sí? Quiero que vean la diferencia, ¿no? El espacio. Y los bordes del hueso. Entonces vamos a volver a ver esta rodilla. Entonces, con esta radiografía que pueden ustedes diagnosticar o confirmar o descartar. Cóndilo medial era, doctor. El área donde se veía la loca buscar. O sea, ese es el cóndilo medial que hay como osteopenia. O sea, sí es... Siempre en radiografías, vean, comparen, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ambos lados. Todo debe ser igual. O sea, sí es osteoartrosis, ¿no? O sea, es compatible con... No, con artrosis. ¿Ya? ¿Algo más? Solo eso. Hay disminución, disminución del espacio también hay. Claro, también hay disminución del espacio, ¿no? Acá se ve la superficie. O sea, casi no hay espacio, ¿no? Todo está o calcificado, o ocupado. O sea, se nota la diferencia, ¿no? Tienen bastantes signos de artrosis de rodillas. Y con esa placa, ¿ustedes podrían decir si tiene osteoporosis o no? No. ¿La paciente? No. Ya. Paula dice que no. ¿O demás qué dicen? De todas maneras, en los cóndilos sí se notaba disminución de la ansiedad ósea. Ya. Por la artrosis. No, pero no en el borde, no. El mismo cóndilo. Pero ya llegando a la metáfisis. Ahí, más arriba. Eso era disminución de la ansiedad. ¿Qué se pensaría en osteoporosis? Tú dirías que sí tiene osteoporosis. O demás. ¿A qué equipo se van? Yo voy a apagar. Yo diría que... O sea, por historia clínica... No pueden hacer el diagnóstico. Ya, entonces Christian va con el lado de... Con 69 años y 6 hijos. Con 69 años y 6 hijos por historia clínica sin ver la placa. No, ahorita está moviendo la placa. Que su probabilidad de pretexto es muy alta. Antes de hacerle una citometría o cualquier cosa. Claro, por eso. La pregunta es, ¿tiene osteoporosis y o no? Los demás. Hablar de osteoporosis, o sea, también en un futuro le habrían solicitado la citometría ósea para ver cuánto está... Claro, creo que acá todos dirían que necesita una citometría ósea. Pero la pregunta es, ¿tiene osteoporosis acá? Antes de la citometría. Aún no me... No, ya, Paola. Osteopenia. Ya quedaría... María Pía, ¿tú qué dices? O sea, sí. Sí parece que hay una disminución en la densidad ósea, pero todavía no haría el diagnóstico de osteoporosis. No harían el diagnóstico. Ya. Además, por radiografía es un poco difícil porque tiene mucho que ver con la calidad técnica de la placa, ¿no? Una placa muy penetrada, una placa muy poco penetrada. ¿Esta placa es penetrada? No sé. O sea, a lo que voy es que la densidad ósea que uno observa a través de una placa puede variar de acuerdo a las características técnicas de la placa, ¿no? Por eso es que necesitamos... Sí, claro. Entonces, obviamente, solo le preguntaría a Renzo la tercera pregunta, ¿no? ¿Inicias antiresortivos o tratamiento para osteoporosis en ese momento sin la citometría? Sí, dos veces esperaría. Esperaría la citometría. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo esperaría? Sí, claro. O sea, si se demora demasiado, entonces sí empezaría el tratamiento, ¿no? Pero si lo tengo... ¿Para ti qué es demasiado para ti? No sé cuánto se tarda en hacer las citometrías, pero... ¿Para ti qué es demasiado? Demasiado tiempo para hacer una citometría. ¿O cuánto tiempo no esperarías? Si la paciente se va a tardar tres meses en hacer una citometría. Ya, o sea, tú le iniciarías si se demora tres meses. Ok. A ver, analicemos de nuevo la... Muy independiente de la penetrancia, ¿no? De una radiografía. En huesos lo que deben ver es lo que se llama cortical. La cortical es... Después lo voy a... Bueno, acá se me va. Es ese espacio... Es este espacio blanco, ¿no? Pues acá está la tibia, acá está el peronero. Obviamente tienen que haber visto muchas más radiografías, ¿no? Para poder hacer la comparación. Bueno. Entonces, en esta radiografía, el espacio, este espacio es muy pequeño. Lo cual esto ya correlaciona con osteoporosis, ¿no? ¿Qué problema puede haber? Si ustedes acá, ¿no? Obviamente ven esa placa. Obviamente han dicho, ¿no? Hay una densidad mineral ósea. Lo más probable es que tenga osteopenia. Pero ustedes le piden, ¿no? Una densitometría. Y también se le debe pedir, ojo, eso no hay discusión. Que se debe pedir una densitometría. Más que para el diagnóstico, en este caso, ¿por qué se debe pedir la densitometría? Para el seguimiento, ¿no? O sea, la revaluación de si el tratamiento están haciendo mejor o no. Claro, porque la terapia de osteoporosis, no hay otra forma de evaluarla, sino es con mejoría, de alguna manera objetiva, ¿no? Con mejoría del escorte. Otro marcador es incidencia de fractura, pero lo ideal es no ver que no se fracture, ¿no? Porque el diagnóstico no solo depende de la densitometría, ¿no? Lo vamos a ver acá. Y solo por frecuencia, ¿no? Este es un estudio, lo pongo porque es de Perú, ¿no? Que hacen comparación en un grupo de pacientes del hospital de la FAP, según grupo etario, ¿no? En pacientes que le han hecho como un screening de densitometría. Entonces fueron diagnosticados con osteoporosis, ¿no? Conforme va avanzando la edad, la frecuencia va aumentando. A partir de los 70 años ya es mayor de 10% y más de 80 hasta 30%. Es muy probable que encuentres a un paciente con osteoporosis, si tiene una edad más avanzada. Y miren, en otros países inclusive es mayor, ¿no? Hasta 40% y acá está 70%. Entre 70 y 79 años. En ese estudio mismo, no tienes que ser un reumatólogo para diagnosticar la osteoporosis, ¿no? Puede ser medicina interna, gine, cuendocrino, hasta los traumatólogos, ¿no? Porque lo único que tienes que hacer es pedir y analizar una densitometría. La mayoría efectivamente fue hecho en reumatología, pero también ha habido casos que fueron diagnosticados en diferentes especialidades. ¿Y por qué fue hecho el diagnóstico en otras especialidades, en ese hospital, en ese tiempo? ¿Por tomizaje? Difícil, ¿no? Que alguien vaya al endocrino para hacerse un screening. No, pero, o sea, va al endocrino y el doctor, el endocrino, le hace una densitometría, de todas maneras, como screening. Va por otra causa. No un paciente porque vaya por screening, sino que va por una cosa y el doctor le hace su tamizaje. Claro, ¿no? El paciente va a consulta por otro síntoma, pero por múltiples razones, o porque encontró sospechos, factores de riesgo para tener osteoporosis, o antecedentes, X cosas. Le solicitó una densitometría e hizo el diagnóstico. ¿Pero qué hubiera pasado si esos pacientes no iban o no tenían molestias y acudían a endocrino, ginecología o medicina? O sea, otra especialidad que no sea reumatología. ¿Qué iba a pasar? ¿Probablemente se iban a quedar sin el diagnóstico y iba a emperar? Claro. ¿Podría llegar a su fractura patológica? Ahora, para, nuevamente, dejar los conceptos claros, los osteoporosis no da síntomas. Se trata para evitar la fractura, con todo lo que conlleva tener una fractura mayor, sobre todo, sobre todo de cadena. Entonces, para eso se diagnostica y se trata. Y, generalmente, se diagnostica va a ser la reumató porque la mayoría de gente cree que la osteoporosis produce dolor. Sí, ya el reumatólogo no se ocupa, no pierde mucho tiempo y le pide la densitometría de frente, ¿no? Pero, lamentablemente, debería ser, no solamente actuar de automatismo, ¿no? Sino de dejar claro que ella puede tener osteoporosis, pero no es la causa de su molestia, de sus dolores. ¿Por qué es importante dejar en claro eso? Que la osteoporosis no duele. ¿O no produce dolor? Porque si les duele, o sea, por ejemplo, una persona con osteoporosis, una persona que sabe que tiene osteoporosis, de repente siente algún dolor y lo atribuye a la osteoporosis y no piensa que puede tener otra cosa. Pero si se le explica que la osteoporosis no duele y empieza a sentir un dolor de rodilla o, no sé, de espalda, crónico, una lumbalgia va a ir a ojar atención para solucionar ese problema. Porque ella no le está dando una explicación. ¿Por qué más? ¿Por qué es más importante que eso todavía? O sea, un paciente que tiene osteoporosis, ya con diagnóstico, con escitometría, le inicia el tratamiento igual, ¿no? Porque todo médico que tiene un paciente con escitometría o con osteoporosis le inicia el tratamiento. Pero porque es importante definir y hacerle entender a los pacientes que la osteoporosis no produce dolor. Para enfocarnos que podría tenerlo sin que tenga síntomas. O sea, que cumple el tratamiento, ya no le duele y piensa que ya se sanó la osteoporosis y deja de tomar la vitamina. Exacto. ¿Y qué va a pasar si deja de tomar el tratamiento? Se va a fracturar. Va a volver a andar el resto de la fractura. Claro. Se va a fracturar, ¿no? Porque va a abandonar el tratamiento. Por eso es importante establecer y dejar claro a los pacientes que la osteoporosis no produce dolor. Y el tratamiento se da único y exclusivamente para evitar fracturas. Con todo lo que conlleva eso. Nuevamente. Y explicarle también, pues, ¿no? Quizá piensa que solo se va a fracturar que un dedo o algo que es tolerable. No lo sé, ¿no? Entonces, como es frecuente, ya lo vimos, es prevalente y puede venir al hospital por cualquier molestia, entonces es mejor que lo vea y lo trate cualquier médico. Fuera del tema también que no existen infinidad de reumatólogos como para que puedan ver a toda la población de pacientes con osteoporosis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de osteoporosis? Aunque no lo crean, no es solo con un escorte. Y no solamente con ese escorte es que tienes que decidir dar tratamiento antiresortivo. ¿Por qué? ¿Por qué se debe dar un tratamiento antiresortivo a un paciente con densidad mineral ósea? Baja. Para evitar. Para evitar. Para mejorar a los pacientes. Para prevenir. Prevenir. Punto. Prevenir fracturas. Y el medio es, o que se puede observar eso, es mejorando el escorte. Es el objetivo, nada más. Evitar fracturas. Esto es una revisión del año pasado, de osteoporosis, un update. Cuatro escenarios en los cuales se debe dar tratamiento antiresortivo. Uno es definitivamente lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Un escorte menos de 2.5, ¿no? Es una respuesta fija de examen, ¿no? Pero también se debe dar en pacientes que tienen densidad mineral ósea baja u osteopenia, según el escorte, pero con un antecedente ya de fractura. No solamente de cadera, sino también vertebral. ¿Y cómo saben que un paciente tiene fractura vertebral? Colapsan las vértebras. Claro, colapso vertebral. ¿Y clínicamente cómo se evidencia eso? Dolor. Dolombalgia. Va a haber deformación de la... O limitación. Deformación más sensible que deformación. Pierden tamaño. Exacto. Bueno, y perder tamaño, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias traen? Menor altura. O sea, menor altura... Exacto. Menor talla. A ver, porque así hacen las historias alguno, ¿no? Talla. Señora, ¿cuánto talla? Talla. Uno y tanto, ¿no? Y tampoco pesa, ¿no? ¿Cuánto pesa, señora? ¿Cuánto hace peso? Peso, ¿no? No, así no se hace una historia. De los que han tallado realmente, ¿cuántos le han dicho? Uy, me ha chicado. O... No, yo no mido así, mido más. O, vamos, antes de eso, les pregunto, ¿cuántos pacientes han tallado en...? Quizá ninguno... A mí sí me ha pasado que una señora que tallé me dijo... Ah, o sea, se ríen, no sé, ¿no? Como que cada vez que soy más chiquita. Y, en verdad, la paciente medía un metro cuarenta y seis, me parece. Sí, era bastante baja. Y a pesar de eso, ella siente que se ha chicado. ¿Y qué edad tenía? Yo en mayor. No recuerdo, te la tenía entre setenta y ochenta años. Setenta y ochenta años, ¿no? ¿Esa paciente tenía osteoporosis, sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Necesitabas una encitometría para eso? No. Porque, de hecho, que ya tenía osteopenia, por lo menos, y ya tienes historia de fractura vertebral, ¿no? Y, por lo tanto, requiere, ¿qué cosa? ¿O requería, qué cosa? Reabsorptivos. Terapia antirreabsorptiva, ¿no? No es infrecuente eso. Y la tercera forma de dar tratamiento para osteoporosis es, ya, tengo la encitometría y no es el score T o menor de menos 2.5, sino está en el rango de osteopenia. Pero yo le saco un score de FRAX. ¿Han usado alguna vez el score de FRAX? O el score FRAX, perdón. Nunca. Y de acuerdo a ese score, que es usar una calculadora nada más, y meter datos. Si a mí me sale un score de FRAX, perdón, un, claro, un score más de 3% para tener fractura de cadera a 10 años, tengo que dar tratamiento. Por más que no llegue a menos 2.5. Y mi riesgo de fractura es más de 20% en cualquier sitio, ¿no? No solamente en cadera, sino en vértebras, antebrazo, húmero. También le tengo que dar tratamiento. ¿Y cómo saco eso? Acá está. Esto está en web, libre de exposición. Y meten datos. En este caso, en el 99, la paciente tenía 69 años, pesada 53 con 1.55 de talla. No tenía ningún factor de riesgo, factura previa, pares fumador, corticoides, artritis reumatoide, uso de otro proceso secundario, alcohol. Y le pongo acá menos 2.4, porque obviamente no tenemos la encitometría ósea, pero con esa radiografía, por lo menos si no tiene osteoporosis, tiene menos 2.4. Y haciendo esto, cálculos, le sale un riesgo de fractura mayor de 12%. ¿Cuál era el valor acá? Era 20%. No cumpliría. Pero le sale un riesgo de tener fractura de cadera a 10 años de 3.2. ¿Y este riesgo cuál era? Mayor de 3. Por lo tanto, en esta paciente, si hubiera tenido osteopenia, con todos sus datos clínicos, tenía un riesgo de tener fractura de cadera de 3.2%. Por lo tanto, ¿Qué tratamiento? Se tenía que dar, no solamente, bueno, se tenía que dar tratamiento para osteoporosis. Los que han visto la primera temporada, al menos, esto es una parte del último capítulo de dar, pero no voy más allá para evitar spoilers. Pero vamos a avanzar cuatro años en el tiempo en esta paciente. Entonces estamos en 1999, vamos al 2003. Y recién en el 2003, la paciente se hace una de citometría. ¿Y qué ven ahí? Se ven mucho más de 2.5, ¿no? Claro. ¿Cuánto creerían que hubiera tenido hace cuatro años si se hacía la de citometría? Probablemente al borde, 2.5, 2.6. Lo que usted cree. Entonces, hace cuatro años también, igual debió haber recibido antiresortivos. Y si los hubiera recibido, quizá en este momento no tendría tan bajo esto. Y esto es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, tú le puedes dar una orden a una paciente, pero no se hace el análisis. Y se puede perder, inclusive, tanto tiempo con todo el riesgo que puede tener eso. Y analizar una de citometría no es difícil. inclusive acá ya te da el diagnóstico, osteoporosis, pero ¿qué me vale si la paciente se pudo haber fracturado en todo este tiempo? O, inclusive, se ha seguido achicando, ¿no? O sea, ha seguido disminuyendo de tamaño. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos antiresortivos que conocen ustedes? Los bifofonatos. Bifofonatos. No, el bifofonato es el grupo farmacológico. Uno de ellos es el alendronato. ¿Cuál más? Cidronato. Cidronato. Solendronato. Solendronato. Ya. ¿Y cuál darían ustedes a esta paciente? Alendronato. Alendronato. ¿Por qué alendronato? O es el único que conoce. Creo que se puede dar semanal. Se puede dar semanal ya. ¿Y los otros? Solo sé el bifofonato. A ver, esto es también de la revisión del año pasado, una comparación de los tratamientos para osteoporosis, ¿no? que tienen evidencia A, ¿no? Los bifofonatos son estos, ¿no? Ibandronato, alendronato, risedonato y solendrónico. ¿Qué diferencia pueden ver? Acá se puede dar semanal también, acá también. Acá inclusive lo puedes dar cada mes. Una tableta al mes. Cada tres meses. Tres miligramos cada tres meses también. Ah, también puedes darlo cada tres meses. Pero este es endovenoso, ¿no? Esto es en tabletas. Doctor, tanto el risedronato como el alendronato son bioral, ¿no? Claro. Y en cambio el solendrónico o el alendronato es endovenoso. Pero tiene una ventaja que solamente se da una vez al año, ¿no? Le pones su carga ahí hasta el siguiente año, ¿no? Y la evidencia es igual, ¿no? A todos, ¿no? Es similar. Incluso el aloxifeno también y el de nozumab, ¿no? Acá es su cutáneo es cada seis meses. Entonces, si todos tienen la misma evidencia casi, ¿qué los debería diferenciar? Respectos costos, ¿cuál? Costos. Costos, claro. Bolivianza es igual, ¿no? Son similares. Estos son los costos para para que comparen, ¿no? Entonces, acá es mil trescientos por año, acá es por tableta, ¿no? O sea, por semana treinta soles por semana, cincuenta soles por semana. Acá es un sol por semana. Acá es cincuenta, sesenta soles por mes. Y acá es mil doscientos por ampolla cada seis meses. O sea, por mes sería doscientos soles. Y acá por mes sería casi cien soles. ¿Cuál daría? O el alendronato o el alendronato. O sea, el ácido soledrónico. Bueno, acá sería cuatro soles por mes, ¿no? Claro, pero el soledrónico, o sea, claro, ya depende del paciente, ¿no? Claro, obviamente, si el paciente puede pagar un solo golpe mil trescientos, puede ser, ¿no? Pero es raro, ¿no? En general, que alguien tenga tanto dinero, ¿no? Entonces, nos queda por acá, ¿no? Pero hay alternativas. Y, al final, quien tiene que decidir, efectivamente, es el paciente y sus familiares, ¿no? Porque también hay que asegurar la adherencia, ¿no? Diagnósticos, ¿no? Desde el 99, por lo menos, tiene osteoporosis, se confirma en el 2003, además de los otros diagnósticos, ¿no? de la adherencia,